¿Qué es el balance que hacemos de Sable Venture Capital? El balance que hacemos de Sable Venture Capital es un balance muy positivo. En un año creo que hemos hecho un gran recorrido. Empezamos el año con unos fondos de 10 millones de euros para poder invertir en startups. A estas alturas del año tenemos un presupuesto de 50 millones, por lo tanto hemos multiplicado por 5 nuestros recursos en esta área. Además, hemos lanzado Sable Venture Debt, que somos la primera entidad financiera en ofrecer esta herramienta de financiación a las startups. Es una herramienta que permite a las startups tener una nueva área de financiación, la cual no les diluye tanto como el equity, pero es un poquito más cara que la deuda. ¿Esto qué les permite? Pues les permite a las startups tener una financiación sustancial, sin diluirse como el equity y poder llegar al siguiente hito de valor, para el cual pueden conseguir una ronda mayor con valoraciones mayores. Para Sable Venture Capital es bastante importante estar en el South Summit porque nos da una visibilidad, nos permite acceder a más deal flow y nos hace un reconocimiento de marca. Al final, este mercado es un mercado muy competitivo y estar posicionado te da acceso a los mejores deals. Por lo tanto, para Sable Venture Capital es muy bueno el que Banco Sable Patrocine el South Summit y tengamos una presencia masiva en este evento. Gracias. 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 Gracias.